¿Cómo te sentís, Norma? Bueno, la verdad, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera para que ustedes en casa se lo disfruten. Vamos a hacer algo muy lindo para que ustedes lo puedan ver desde su casa. La verdad que es un papel muy difícil, ya que Shakira es una súper bailarina, así que estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Y esto empieza ahora. Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo. ¡Gracias! 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 ¡Vaya presentación, Paola, que tuvieron los chicos! ¡Qué final! ¡Qué manera! ¡Azul! A ver, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Primero, lo primero. A ver, Shakira, Shakira. ¡Eso! Shakira, ¿qué pasó con tu bailarín que aterrizó en el piso? ¿Qué pasó? Aterrizó. Shakira, ven acá. Tenemos toda Shakira, mirá. Amiga, a mí me encanta la Shakira, pero creo que se te pasó el bronceado. Es que fue como a Puerto Rico y se bronceó más para venir a Guatemala. Allá en Cartagena, estaba bonito el clima. Sí, sí. La verdad que me disfruté mucho de este reto. Espero que la gente le haya gustado y que nos puedan apoyar. Estuvo bien bonito. Y si querés recordar siempre este reto, llévate a la Shakira de colección. Acá, la versión petit de bolsillo. ¡Qué linda! La verdad que estuvo bonita la presentación. Pero, ¿cómo te sentiste en esta interpretación de Shakira? Bueno, un poquito difícil ya que... Difícil, pero si movías la cadera como si no te costara. Bien, me costaba. Creo que hasta en los ensayos paraba con dolor de espalda. Ahorita ando con un dolor de espalda muy fuerte. Por lo mismo, pero es por el equipo. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros. Normita, ¿cómo se sintió usted ahí bailando y todo? ¿De verdad? Púchica, ¿qué energía está con Pat Boni? Bueno, la verdad, me lo disfruté mucho. Tratamos de hacer las cosas bien. Así que yo espero que toda la gente de casa esta vez nos apoye con un like, comente nuestra foto para que sí nos podamos llevar a este reto. Y fue la primera batalla. Mira, como capitana y todo. Acá. ¿Cómo le fue ahí con el equipo y todo para poder hacer las fotografías? Bueno, siempre es complicado porque no tenemos grandes bailarines, pero sí todas estamos poniendo de nuestra parte para que las cosas queden bien para ustedes. Así que por favor, por favor, ustedes cuando suban la foto, den muchos likes. Yo sé que tenemos la mejor fanaticada y la más grande, así que confíen ustedes. A ver, pero señora, os aclaremos esto de una vez porque luego la gente se confunde. ¿Es likes o likes y comentarios? Porque, bueno, en ocasiones anteriores ha sido diferente. Así que díganos cómo va a ser. ¿Like o comentarios? Ah, ahí viene, ahí viene la respuesta. Esto va a ser con likes y comentarios. Los dos. Si hay un empate, no hay premio para nadie. Ok. Entonces, reglas clarísimas, la gente en la casa tome nota, no se vale estar etiquetando, tiene que haber un comentario real. Y, Normita, mira, el canche, no se te ve nada mal, amiga, no se te ve nada mal. Ahí podrías considerarlo. Le combina. Así que recuerde que usted puede seguir apoyando a sus equipos, debe de votar, debe de hacer like y comentarios. Bajo el hashtag CBT Shakira versus Jairo son dos mil puntos, Pau, y también dos puntos personales. Al equipo contrario, pues, se le restará. Lo cual está藍 Hola. Lo cual está haciendo.